Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal Hoy les traigo un nuevo video más de productos terminados En este caso sería el 5 Y bueno, esto va de productos para el cuerpo y cabello Y creo que algunos productos para el rostro Así que bueno, vamos a empezar rápido Y les voy a mostrar este desmaquillante de aquí Que es de Nivea Se llama desmaquillador de ojos extra suave Delicado con el contorno de ojos No me gustó nada Me picaba muchísimo en los ojos Así que no lo pienso repetir jamás Porque me picaba demasiado Y no tiene que ver porque es nada suave Nada suave y no retiraba ni siquiera la máscara de pestañas Así fuera no waterproof Otro producto que les puedo mostrar de cabello Es este de acá que es un tinte Es de Sillos No sé cómo se dirá Es el rubio oscuro Y no tengo quejas para nada de este producto Traía todo, ¿sabes? El aplicador y eso Y por el precio estaba bien De verdad que no sé diferenciar de un buen tinte a un mal tinte Otro producto para el cuerpo Es este de acá Que es de Spunline Que es Spunline Mem Glacial Con sales minerales Energizante Y refrescante Es un gel de ducha para hombre Pero lo que me gustaba de él Es que es bastante exfoliante Tiene unos gránulos bastante pronunciados Que lo utilizaba sobre todo cuando tenía mucho calor Por su efecto refrescante Lo usaba en la espalda Y en el pecho Y así podía exfoliarme un poquito Y tenía esa sensación de mentolcito Súper rica Y sobre todo cuando hacía mucho calor Un gel que terminé Es de Avon O Avon Que es Clear Skin Gel limpiador de acción inmediata Este Me gustaba bastante También te dejaba una sensación fresca en el rostro Y esto lo que prometía Es que iba a eliminar Las rojeces de tu rostro Mis rojeces siguen igual Yo tengo la cara muy roja Y con esto no me lo mejoró Pero este Me gustaba bastante Limpiaba bastante Y no creo que lo vuelva a repetir Porque tengo otros Productos de limpieza del rostro Que me gustan más Pero no quita que es un buen producto Este de aquí Es un Spray Que es un spray protector térmico Para la plancha De Mystic Esto es una marca venezolana Y esto dice que lo tienes que aplicar En el cabello húmedo Y luego secar Y planchar el cabello Este No sé si me hizo algo O no Porque Les voy a ser sinceras Yo no estoy muy pendiente De mi cabello Pero no se me achicharró En ningún momento Obviamente no me planchaba El cabello húmedo Me aplicaba esta cosa Si la tenía seco Igualito Lo aplicaba un poquito Y me planchaba el cabello Cuando me lo planchaba Pero de verdad No noté ninguna diferencia Así que me imagino Que debe ser bueno Porque no se me quemó el pelo Con nada Otro que voy a botar Es esto de acá Que es una línea De champú y acondicionador De Squarefolk O de Bonabel Que es el champú liso asiático Lo tengo de hace más de un año Y ya El champú me lo acabé hace mucho Pero el acondicionador todavía tiene Y ya se venció Así que yo prefiero no usarlo Igualito No me gustaba Me ensuciaba muy rápido el cabello Me la pelmazaba Y no me hacía nada De efecto liso Ni sobre todo Ni de antifreeze Y valía horrible Esos champús Y de verdad Que no los recomiendo Para nada De cuidado de cabello También tengo Esta línea de rolda De línea profesional Cosméticos rolda Tratamiento capilar Con placenta Anticaída No noté nada Me hidrataba el cabello Pero igualito El cabello se me seguía cayendo Así que No volvería a repetir Con esa mascarilla En especial De cremas corporales Terminé Estas dos De Victoria's Secret Que son mis favoritas Esta es la Vanilla Lace Y esta es la Coconut Passion La de Vanilla Lace Lloré casi Cuando se me acabó Pero tengo el splash todavía Y la de Coconut Passion Son olores Muy cálidos Muy dulces Muy empalagosos Que no son de gusto De todos Pero a mí Esos olores Me encantan Y son súper hidratantes Y lo malo Es que no se absorben Tan rápido Pero yo Si los volvería a comprar Si los encuentro A buen precio Y por último Les enseño Estas Algodones De aquí Que se llama Whispers Que son Algodones Traía No sé cuánta cantidad De algodones Traían 80 algodones Y no los recomiendo Venían cociditos Alrededor Yo pensé que iban a ser geniales Por esa razón Pero Se abrían todos Y te dejaban Boronitas Por todo el rostro Y de verdad Que eran horribles Y rascaban horrible Así que no los recomiendo Y no los volvería a comprar Así que bueno chicas Este fue Todo mi video De productos terminados Si ven que en este video Estoy hablando muy rápido Es porque Mi batería está así Ti, 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 ti En rojo Y no quiero que se me apague La cámara Así que tú y yo Nos vemos en un próximo video Yo te mando un beso Gigante Y por supuesto No se te olvide Suscribirte En las esquinitas De mi canal Darle a me gusta A este video Y comentar aquí abajo Si tienes algunos De estos productos Qué opinión tienes de ellos Y cuáles otros productos Me recomiendas Para reemplazar a estos Así que bueno Ya, ya, ya me voy Porque ya la batería Se me va a acabar Y ya Las quiero mucho Mucho, mucho, mucho Nos vemos en el próximo video Chao